Música Bueno, a ver como sufro Ah, no tengo que pelear contra Cel Tengo que pelear contra este Pequeño amiguito A ver, ¿con qué empieza? Empieza con las bolitas, muy bien Ahora, ¿con qué seguís? Uy, no Empieza con los golpes Y a ver, ahora Empieza con las oleadas Uno Dos Tres Y ahora, ¿qué viene? ¿Las pelotitas de medio? No, viene la grandota Ahí se la devolví Viene golpe Golpe Y... Golpe Uy, uy Golpe Quiero ver cuando vienen las tres chiquititas Eso es lo que me puede cagar la vida A ver Ahí vienen Bien Bien Zafamos Miren el daño que le hago Le hago un chiste Va Siguiente patrón Uy, no No Me comió el golpe Bueno Puedo aprovechar ahora A ver Pero Ay, Dios No era el momento indicado para hacer la ulti Ahí se la devolví Hermoso Golpe Golpe Y no Uff Zafé 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 Aprendase de este patrón, eh Porque es muy importante Uy Miren el rayo Golpe Ahí está Muy bien Lo que vieron en el stream del otro día La diferencia de habilidad mía Cuando jugué la primera vez este jefe Y como estoy jugando ahora Es nada que ver Uy, se me va, se me va Se ve Uff Zafé ¿Te morís, amigo? ¿Te morís? ¿Pero moriste? Ahí está Ahí tenés, amigo Beautiful Y diría que fue casi perfecto Porque me comí un par de golpes Y diría que fue casi perfecto Porque me comí un par de golpes Ah